En el Alto, un profesor de artes marciales abusó en dos ocasiones de su alumna, ahora está detenido. El caso es atendido por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Ciudad del Alto. Los investigadores informaron que se trata de una menor de 16 años, que fue abusada en dos ocasiones por su maestro de artes marciales. 8 de septiembre, la cita en el Puente Bolivia de la zona del Alto, con el objeto de decirle que tenía algo importante para ella. La cita en el lugar y es que le dice que iba a destruir su familia, que incluso tenía una denuncia en la FECCC, y que toda la policía estaba detrás de la menor por estas supuestas fotografías. Es así que la lleva a su casa y en el domicilio del agresor se consuma el delito de violación. El acusado fue aprehendido por agentes de inteligencia de esa repartición. Los padres de la víctima formalizaron su denuncia por violación, más sus agravantes. Se repite este mismo delito el día de ayer, es entendido que confiesa a sus padres la menor lo sucedido, y el padre se apersona dependencias de la FECCCB en esta fecha, se recaban todos los elementos de convicción, y con personal de inteligencia se arma el operativo. El fiscal de turno de la fuerza anticrimen de esa urbe ordenó que la menor sea valorada por un médico forense, además que reciba ayuda psicológica. El caso aún es investigado. El caso aún es investigado.